El torneo Apertura. Muy bien, ahora vamos a revisar lo que ocurrió entre Municipal y César Vallejo. Bien lo decíamos, pues Vallejo venía de ganar la primera parte del campeonato local. Sin embargo, esta vez no se pudo. El único tanto de este partido lo marcó Bulos en el minuto 84 con el que le dio la victoria definitiva a Municipal. Ahí está entonces el gol, polémica la jugada, reclamaban una falta por parte de González Vigil. No la hubo, perfectamente valió el gol. Y el cabezazo por parte de Iván Bulos, el juvenil ex de Sporting Cristal, que tuvo el mérito pues de lograr este tanto que le dio la victoria a su equipo. Primer gol en el campeonato por parte del primer triunfo en este torneo Apertura. Debut con gol y triunfo de Bulos con Deportivo. El torneo municipal en el torneo Apertura.